¿Qué es la pintura? Sí, sí, la verdad que sí, muy feliz y que se repita. ¿Cuántos gorditos vinieron aproximadamente? Y unos 12, 13, sí, sí, lindo grupito. Bueno, y acá en la calle que es bastante transitada también. Sí, sí, buenísima está, buenísima, es el comienzo esto. Bien, puede ser que se repita próximamente. Espero que sí, espero que sí. Es una estación que el clima también las va a acompañar. Exactamente, sí, sí, nos va a acompañar, espero que nos acompañe en la próxima. Hoy nos acompañó el tiempo, sí. Un poco triste porque en realidad se me rompió un vidrio de un cuadro, pero bueno, ya está, eso se repone. Bien, ¿cómo surgió la idea de que vengas? Bueno, yo soy amiga de Estela, vivo en Río Ceballos, hace muchos años que soy dibujante. Vengo de Rosario, ya dibujaba en Rosario y bueno, y Estela me invitó, entonces vine a participar y acompañar a mi amiga. ¿Qué pensás de este evento? Muy lindo, muy lindo, me gusta. No, no, me encantó esto, es novedoso, es lindo. Sí, soy amiga de ella y bueno, me invitó y por supuesto para participar y conoce gente, uno y participa y habla y todo, es muy lindo. Muy linda tarde, nos ayudó el tiempo, nos acompañó el tiempo hermoso y bueno, así que acá estamos.